¡Aquí! 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 Sí, fui a ver el Papa Francisco super emocionante la verdad que no me lo esperaban viste cuando decís las cosas de la vida que decís, no puedo creer, hoy estar en Roma, haciendo shows tener la oportunidad de conocer al Papa, viste uno por ahí yo, un año atrás nunca en mi vida me hubiese podido imaginar que hoy iba a estar acá y que iba a tener la oportunidad de conocer al Papa, al hombre, uno de las personas más importantes del mundo conocerlo fue super emocionante y tiene una energía yo viste cuando por ahí me sentí bastante identificada cuando yo era chica o por ahí lo que les pasa a las a las chicas cuando nos conocen a nosotros viste que pensás que le vas a decir practicás, decís bueno o lo abrazo o le digo ¿cómo está? no sé algo se me acercó y me quedé callada viste como helada y yo no pude ni decirle hola o sea no me salió la voz él tiene una presencia una energía y te agarra la mano y me dijo rezá por mí y me miró y me sonrió y siguió caminando y yo me quedé como impresionante ahora que fue impresionante sí, es vero he encontrado Papa Francesco y es estado realmente un emozione inmensa chi ci poteva immaginarlo queste son proprio le cose straordinarie della vita essere qui a Roma per presentare questo grande show e di incontrare il Papa se solo qualcuno me l'avesse detto un anno fa non avrei mai potuto crederci a questo di aver potuto vedere la persona una delle persone più importanti al mondo lui possiede un'energia straordinaria e in un certo senso mi sono sentita un po' quasi come le mie fan quando magari pensano di incontrarmi e si chiedono cosa devo fare io mi sono sentita allo stesso modo cosa faccio adesso vado lì lo abbraccio cosa devo dire e niente quando poi mi si è avvicinato sono rimasta paralizzata gelata immobile non sono riuscito la voce mi si è bloccata non sono riuscita neanche a salutarlo e quindi ha una tale presenza una tale energia che trasmette mi ha preso la mano mi ha detto prega per me ed è andato avanti ha continuato la sua strada e io sono rimasta lì completamente immobile quindi ¡Valquina! 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 Un beso muy grande a todos. ¿Qué pasa? No, la gente. No, sin explicar.